Cuando el aliento atraviesa el cuerpo, es el cuerpo al completo quien respira. El aliento va penetrar la estructura corporal, la impregnar, en todas las partes del cuerpo, las extremidades, la cabeza, el basen, las caderas, el cuerpo entero. Dejamos bien que el cuerpo respire, como si el cuerpo al completo fuera un pulmón, y nos familiarizamos con esta respiración global del cuerpo. Una vez que la respiración global del cuerpo es fluida, entonces podrá dilatarse en el espacio al completo. Es como una expansión del aliento en el espacio al completo. Y en ese momento es el espacio al completo quien respira. El cuerpo y el espacio, juntos, respiran sin limitación. Hay que tener cuidado con evitar la concentración. La escucha no es una concentración. Es una tensión. Sin tensión. Y en toda concentración, hay una tensión. Entonces, desde que vemos que aparece una tensión, es el signo de que hemos entrado en una voluntad, que nos aleja de la vivencia natural. La vivencia natural es una escucha global. Total. Total. Sin intención. Sin querer. Y exploramos el cuerpo a partir de esta calidad de escucha. Y exploramos el cuerpo a partir de esta calidad de escucha. Y al final, la escucha del cuerpo es una oportunidad de conocer la escucha misma que no depende ni del cuerpo ni del mente. Entonces, la escucha del cuerpo es un pretexto para desvelar la escucha misma. Que no es otra cosa que la consciencia. Es la consciencia que escucha. Es la consciencia quien escucha. La consciencia es inteligencia. La consciencia es inteligencia.